He soñado con tus manos, pintando el cielo de guías, con cuidado, muy despacio, yo mirando desde aquí, en un jardín de lágrimas, lágrimas por ti. Hemos vivido en una isla, tanto tiempo juntos flotando sobre el mar. Yo te he visto jugando con las uñas, y la arena acariciada, yo sabía que te quería, y te traje dentro de mí. Pero te dejé marchar, yo te dejé marchar. Después de la última noche, yo te dejé marchar. ¡Gracias! Soy una mujer, mi corazón se está desbarrando, por la ternura que se fue, la que lo mató. Mi pelo sopla al viento, yo canto fuerte y lento. Canto sobre tus noches, canto sobre el sabor de la sal en tu piel. Pero te dejé marchar, y las olas no te traerán de aquí. Pero yo te esperaré, en la orilla, aunque tú no volverás jamás. Yo te dejé marchar, yo te dejé marchar. Yo te dejé marchar, después de la última noche, yo te dejé marchar. ¡Gracias! 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 te dejé marchar, yo te dejé marchar. ¡Gracias! Yo te dejé marchar, yo te dejé marchar. Yo te dejé marchar Yo te dejé marchar